Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con esta gran Pokéaventura. En el capítulo anterior nos enfrentamos al Presidente Rose, al cual le dimos una auténtica paliza con Thindrakes, ya que todo su equipo era de tipo acero y teníamos ventaja de tipo, y nos fuimos fulminando uno a uno a todo su equipo. Pero bueno, después de vencer al Presidente Rose, nos dijo que ya había invocado, por así decirlo, a... Eternatus, un Pokémon legendario que al parecer permite dinamaxizarse a otros Pokémon aunque no quieran, ¿no? Los dinamaxiza, los vuelve locos, y es como la forma de invocar la segunda Negra Noche, así que es lo que tenemos que impedir. Está en la cima de esta torre Lionel, luchando contra ese Eternatus, y vamos a ver de qué se trata, porque la verdad es que es bastante interesante, tío. Chequio, yo estoy listo para lo que sea, ¿y tú? Vamos, Paul, eso ni se pregunta. Pues claro que no, si te conozco de sobra. Venga, vamos a ayudar a Lionel. Y vamos a... ¡Ojo, aquí estamos! ¿Vale? Ahí tenemos a Lionel y a su Charizard luchando contra Eternatus, ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! Parece un Pokémon Dragón. Increíble, es ese Eternatus, ¡qué raro! Recordad que lo ha estado alimentando el Presidente Rose, y luego no ha sido capaz de controlarlo, o sea, es muy poderoso. Paul, Chequio, ¿habéis venido a ayudarme a pesar del peligro? Os lo agradezco de todo corazón, os habéis convertido en dos auténticos valientes. Pero no os preocupéis, que esto ya está ganado. El poder de Eternatus me ha impedido usar la energía Dynamax, así que no ha sido nada fácil. Pero el campeón puede con todo. Gracias a la ayuda de Charizard y a los demás, hemos conseguido debilitar a Eternatus. ¡Es hora de poner fin a todo esto! Tengo que atraparlo para que no vuelva a sembrar el caos en este mundo. Prestad atención a cómo lanza la Pokéball un campeón. ¡Va a capturar a Eternatus! Yo no le veo débil, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ahí lo tenemos! ¿Ya estaría o no? ¿Uno? ¡No! ¡Ha roto la Pokéball! ¡No lo ha atrapado! ¡Madre mía! ¿Combate? ¡Lucho yo contra Eternatus! ¿En serio? ¿Pero a qué nivel está este bicho? ¡Ojo! ¡Nivel 60! ¡No me he curado! Yo le lanzo una Pokéball. ¿Te imaginas que lo atrapo? ¡No puedes lanzarle una Pokéball! ¡Venga ya, hombre! Digo, verás tú cómo lo atrapo yo a la primera. Vale, pues a luchar. No tengo balonígneos. Que vengo de luchar contra el presidente Rose. ¿Qué hago, tío? Nitrocarga. A ver cuánto le hago. Pulso dragón. Es un Pokémon de tipo dragón. La verdad es que... Es lo que parecía. ¡Seis de vida! ¡Pero qué haces, tío! ¡Vaya bicho! ¡Vaya bicho! Vale, tenemos que cambiar, ¿eh? Aquí yo creo que va a ir bastante bien Corbinate. Corbinate, encárgate de este Eternatus. ¡Vamos! Pulso dragón no debería hacerme mucho daño. En teoría. Pero ya veremos. A ver si tiene más ataques raros. Ahora me sorprende con rayo o algo. Cañón Dinamax. ¿Qué es esto, tío? Vale. Lo aguanto bien. Cañón Dinamax. No he visto ese ataque en la vida. Tiene que ser nuevo. Vale, vamos con Pájaro Osado. Voy con todo, ¿eh? ¡Lanzallamas! ¿Qué os he dicho, tío? Que me iba a sorprender con rayo o algo así. ¡Lanzallamas, tío! 17 de vida. Y voy a caer en combate como un auténtico guerrero. Porque Pájaro Osado me va a hacer daño. Pero le voy a destrozar, ¿verdad? Vale, más de media vida. Buena, Corbinite. No me esperaba ese lanzallamas. Este Eternatus es una caja de sorpresas. Vale. Pues nos encargamos de él con... Toxtricity... Dreadnought. Vamos con Dreadnought. Ya que tiene lanzallamas... ¿Qué le hacemos? Tumbas rocas. A ver cuánto le hago. Veneno X. Ni cosquillas. No me envenenes. Vale, bien. Tumba rocas. Ahí tienes unas roquitas. Y de otra... Tumba roca... Y de otra me lo cargo. Así que venga, vamos allá. Pon fin a esto, Dreadnought. ¡Tumba rocas! Y acabamos con el Pokémon... Demon Legendario Eternatus. Y ya estaría. Pero no he podido capturarlo. Ha caído el dragón. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No está acabado, tío. Se está dinamaxizando. Se está dinamaxizando. Esto es un caos. La torre se viene abajo. Hay que parar a este bicho, eh. Madre mía, cómo mola, tío. Ahí le tenemos. No es dinamax. Es gigamax. Ha cambiado su forma, ¿no? Ha cambiado su forma. ¿Qué es esto? ¡Es una mano! ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Luchar contra él en un combate...? Sí. Eso parece. En un combate dinamax con Paul. Bueno, qué raro, tío. Es una maldita mano. Vale. Madre mía, ahí sigo con Cinderace. Me habré curado, imagino. Es gigantesco. Pero juntos podremos con él el chequio. Vale, ¿puedo dinamaxizarme? No puedo utilizar el dinamax. Es verdad que me lo ha dicho Lionel, que él tampoco ha podido. Voy con Balonigne. A ver cuánto le hago con mi poderoso ataque. No puedo ejercer ningún ataque. ¿Pero qué pasa? Mi Pokémon no puede usar ningún movimiento. Yo tampoco puedo. ¿Qué hace? Está acumulando energía y yo no puedo atacar. No me lo puedo creer. Se me había olvidado que tenemos la espada y el escudo del bosque Oniria. Pues vamos a utilizarlo. ¿Qué hacemos, tío? Si no puedo atacar. Sigue acumulando energía. Y no puedo atacar, tío. ¿A qué esperar, chequio? Saque la espada. Aunque esté oxidada, de algo servirá. ¡Vamos! Sacamos nuestra poderosa espada. ¿Y qué voy? ¿Le corto con la espada o algo? No, no. Imagino que vendrán los Pokémon a ayudarme, tío. Los Pokémon legendarios. Creo que acabamos de invocar. Ahí está. Los Pokémon legendarios. En el bosque Oniria. A ver si vienen a ayudarme. Míralo. Ya vienen, ¿eh? Ya vienen a ayudarnos en este gran combate. Que no puedo atacar, tío. Vale. Como mola la música, tío. Y ahí vienen dos destellos desde el cielo. ¡Dios! ¡Qué aura más poderosa! Tienen estos dos Pokémon, ¿eh? Se viene. Ahí está el escudo. Y la espada poderosa. ¡Se han fusionado! Ahí está. Y ahora los Pokémon legendarios ya tienen su escudo. Y su espada, sí señor. Ahí está. ¡Vamos! Tenemos que acabar con Eternatus. Con la ayuda de estos dos Pokémon legendarios. A luchar. Ya somos cuatro. Espada Indómita de Zacian. Le aumenta el ataque. Y el escudo recio de Zamacenta le aumenta la defensa. ¿Qué rota está esa habilidad? Bien. Bien. Venga, luchar. Balón Igneo. Ahora podré atacar, ¿no? Aullido. Se aumenta aún más el ataque que le quiere destrozar de un golpe, tío. Me aumenta a mí también el ataque. Genial. A todo el equipo. Pantalla de luz. Y nos protege de los ataques especiales. El legendario de escudo. Maxidraco. Vale, tenemos aumentada la defensa especial, pero fíjate cómo me destroza. Eternatus es muy poderoso, tío. Me baja el ataque. Vale. Balón Igneo. No le he hecho nada, tío. Es poco eficaz. Parece que gracias a Zacian y a Zamacenta ahora podemos atacar. Eso parece. Doble filo. No le hacemos nada, tío. A ver cuánto le quitan los legendarios. Que me tiró una poción, ¿no? No puedo hacer gran cosa aquí. Es eso o caer en combate. ¿Puedo cambiar? Ah, vale. Puedo cambiar. Pues vamos con... No, Corviknight, no. Que tiene ataque de fuego, es verdad. Ya se me había olvidado. Y ahora encima, como es gigante, será el Maxignición. Así que, bueno. Tendría que cambiar. ¡Tajo Supremo! ¡Ojo! ¡Madre de Dios! Eso sí que revienta, ¿eh? Cómo mola esa animación. ¡Embate Supremo! A ver. ¡Dios, tío! Es que cómo molan estos Pokémon, ¿eh? ¡Madre mía! Poco a poco vamos acabando con Eternatus. ¿Qué haces? Anula los cambios en las características. Venga ya, no me lo creo. A mí no, ¿no? Vale, a mí no. Digo, no puede ser. Casi se revienta el Pokémon legendario de una. Ya ha puesto el Sol. Doble filo. Yo tendré que cambiar a Dreadnau seguramente. Por si me hace Maxignición a mí ahora con el Sol. Madre mía. Yo creo que hasta Dreadnau le va a doler. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, ya hemos visto que Zacian le revienta con ese Tajo. Así que hay que esperar que le siga debilitando. Ahí está. ¡Tajo Supremo! ¡Dios! Y le corta por la mitad. Le hace daño, ¿eh? Le hace daño. Y el embate Supremo. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Un poco más, equipo! ¡Un poco más! Vuelve a anular los cambios en las características. Pero bueno, como no nos hemos aumentado nada, nos da un poco igual, ¿no? Maxi Dracoa, ¿por quién vas, tío? No vayas a por Dreadnau. Vale. ¡Dios! A uno de vida. Y nos baja a todos. El ataque. Doble filo. Ojo que se suicida, ¿eh? Como un auténtico guerrero. ¿Lo ha aguantado? ¡Lo ha aguantado a uno de vida! Ahora sí, ¿eh? ¡Tumba rocas! Venga. Le bajamos la velocidad. Y le hacemos algo de daño. Pero aquí quien se lo está reventando es Zacian, ¿eh? Con este Tajo Supremo. Dios, y es que lo revienta. Fíjate. Yo creo que un turno más. Y acabamos con él. Y el embate Supremo. Que tampoco quita poco, ¿eh? Hace menos daño. Pero igualmente le revienta. Se nota que son Pokémon legendarios. Se nota que son Pokémon legendarios. ¡Hasta luego! Y nos baja más el ataque. ¡Qué pesado con bajarnos el ataque! No le voy a hacer nada con tumba rocas. Ya lo verás. Ahí están mis roquitas. Dios, en comparación a Zacian, no le hago nada, tío. Se nota que Drendown no es un Pokémon legendario, ¿eh? ¡Ojo, Snorlax! Bueno, cómetelo, Snorlax. Comete a este Eternatus. Voy a hacerle... ...tumba rocas que le bajo la velocidad, realmente. Así atacamos primero. Aullido nos aumentamos el ataque. Falta nos hace porque nos ha bajado un montón el ataque. Ahí está todo el equipo. Y Eternatus va a caer. Es súper raro, tío, Eternatus. Ahora que me fijo bien, ¿eh? En plan, ¿cuál es su cabeza, tío? Es como el dedo de arriba, ¿no? Si es una mano, ya me entendéis, ¿no? El dedo que está más arriba. Esa es su cabeza, ¿no? He visto como que tiene ahí los ojos. Pero realmente es como que tiene cinco cabezas. Cada dedo es una cabeza, parece, ¿no? Dios, qué raro. Bueno, se lo carga. Se cargó a uno de los legendarios. Zacian, buen combate. Le ha reventado, amigo mío. Nos has dejado al Pokémon a nada de vida para que lo reventemos. Venga, voy a hacerle Terra Temblor. Aunque golpea todo el equipo. Triturar. Y acabo con Eternatus. Dreadnought. ¡Reviéntalo! ¡Vamos! Y lo aguanta, tío. Un solo golpe para acabar con él. ¡Maxi Draco! Aguantarlo, equipo. Snorlax lo aguanta sin problemas. Y estás acabado, Eternatus. ¡Bum! Eternatus. Ha caído en combate. ¿Hemos acabado con la Negra Noche? ¡Ahora, Chequio! ¡Captura a Eternatus! ¡Ah, que le puedo capturar! ¿En serio puedo atrapar a este bicho? Una Pokébole. Digo yo que no la fallaremos, ¿no? Y ahí está. Vamos a atrapar al Pokémon que el campeón no ha podido. Eternatus se resiste, ¿eh? ¿No quiere entrar en la Pokéball? ¡Dios! Pero ha entrado. Ahora veremos si la rompe o no. Ahora la rompe y se va. Y hasta luego. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Ahí tenemos al poderoso Eternatus. ¡Guau! Es muy fuerte, ¿eh? Tenía lanzallamas. ¡Maxi Draco! ¡Qué bonito esto, tío! Gracias a la ayuda de Zacian y Zamacenta, hemos podido acabar con Eternatus. Zacian lo ha reventado con ese tajo supremo. Que la animación me ha encantado, la verdad que ese ataque está increíble. Y ahora realmente podría luchar en la final contra... Contra Lionel con el legendario, ¿no? Pero eso ya sería pasarme. Voy a utilizar a mi equipo, voy a ser fiel a mi equipo. No utilizaré el legendario. Porque si no sería en plan, no sé, mucha ventaja para mí, ¿no? Ya hemos visto que es muy poderoso. Y yo seguiré confiando en mi equipo, por supuesto. Y ya está, hemos acabado con la negra noche, ¿no? Así que el presidente Rose se ha entregado. Eso sí que no me lo esperaba. Después de todo el caos que provocó al despertar a Eternatus, más le valía entregarse. Pero, ¿cuánto hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado con somnífero. Todo el mundo está bastante revolucionado, todavía. Pero menos mal que conseguimos pararle los pies a Eternatus. Y todo gracias a Tassian y Zamacenta. Mi hermano, al parecer, incluso se desmayó por la herida que se hizo. Pero aún así, dice que quiere seguir adelante con el encuentro de campeones. La verdad es que lo entiendo. Todos esperamos ansiosos el encuentro. Tengo muchas ganas de verte enfrentarte a él. El encuentro de campeones será en el estadio de puntera, como está mandado. Yo me voy ya a pillar sitio. Vale, se viene el combate contra el poderoso Lionel. ¡Dios! ¿Qué sacamos? Ya lo dije en el capítulo anterior. Voy a ser fiel a Cinderace, mi Pokémon inicial. Empezamos esta aventura con él. Y tenemos que luchar en este gran combate final. Primero con él. La final, por fin, chequio. Gracias, chicos, gracias. Allá vamos. A la gran final, tío. Vale, pero me tengo que ir de aquí. Por aquí no es. Tenemos que ir al estadio. Y el estadio, ¿por dónde lo tenemos? Por aquí, ¿verdad? ¡Madre mía! Me habéis dicho muchos que Lionel es muy fuerte. Que tenga mucho cuidado. Pero yo confío en mi equipo Pokémon. La verdad creo que tengo un buen equipo. Y vamos a ver si nos saltamos campeones. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. ¡Es Chequio! Buena suerte. Os estaré animando a los dos. Se acerca el momento de la verdad. ¡Qué emoción! ¡Chequio! ¡A por todas! ¡Chequio es el mejor! ¡Nadie puede con él! ¡Fírmame un autógrafo! ¡O mejor 10! ¡Chequio! Tío, cómo mola esto. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Y que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba. Porque se viene el combate final. Este es el combate decisivo. La final finalísima. El encuentro de campeones. ¿Estás listo para enfrentarte a Lionel? Estoy listo para ganar. En ese caso, ponte el uniforme y accede a la cancha. Por fin ha llegado el momento que tanto he estado esperando. El combate final contra Lionel. ¡Viva Lionel, nuestro campeón! ¡A por todas, Chequio! ¡Chequio, Chequio! ¡Acaba con él, campeón! ¡Ánimo, Chequio, tú puedes! Dios, cómo está el estadio. No cabe nadie. Está lleno, tío. Ahí tenemos al poderoso Lionel. Imbatible hasta el momento. Y nos vemos las caras. Espero que esta vez no interrumpan el combate. Ver el estadio tan lleno ya no me sorprende. Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. Saben que fuiste tú quien capturó a Eternatus y salvó a nuestra región. Ante mí se alza el héroe que combatió junto a los Pokémon legendarios, Zacian y Zamacenta. ¡Qué mejor contrincante para que el campeón imbatible sume una victoria más! Has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como el más fuerte de los aspirantes. ¡Te venceré y le mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón! ¡Vamos, Chequio! Libremos un combate de los que hace en época. Uno que marque un antes y un después en la historia de Galar. ¡Prepárate! ¡Aquí llega el campeón! ¡Cómo ruge el estadio, Dios! ¡Vamos! ¡Allá vamos! Se acabaron las palabras. ¡Empieza el combate! Esto sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Ha llegado el momento. Y a reventarle. Ya te digo yo que sí. ¡Venga, Lionel! ¿Qué tienes para mí? A Egislas de primeras. ¿Vale? Buena elección al haber sacado a Thindraise. Y vamos allá. Mi deber como campeón es darle a la afición lo que quiere. Un combate que los deje sin aliento. Es muy épico, Lionel, ¿eh? Venga, Valonigneo. Venga, Thindraise. Ahí están los toquecitos. Y ¡pum! ¡Reviéntalo! ¡Vamos! No podíamos haber empezado de mejor forma. Era de esperar que utilizases un movimiento super eficaz. Hemos dejado fuera de combate a su primer Pokémon. Así se hace. Bien, bien, bien. ¿Qué tienes para mí? ¡Haxorus! ¡Haxorus es peligroso, eh! ¡Haxorus! Vale, voy con Corbinite. Venga. ¡Uf! ¡Haxorus, tío! Es un Pokémon de tipo dragón, pero muy fuerte. Estoy pensando en que creo que le aguantaré. A ver, soy de tipo acero. Pero ya veremos. Voy a hacer de primeras una fila garras. Eso seguro. Vale, a fila garras. Me hace enfado. ¡No te enfades! Y me hace bastante daño. A fila garras. Ahí está. Y sabéis que os digo que voy a intentar hacer estragos en su equipo, tío. Voy a ir con todo. No me guardo el Dinamax. ¡Vamos! ¡Maxiticlón! ¡Ah, ya vamos, eh! Voy con el 100%. No me espero al final. Venga, chequio. ¡Vamos, Corbinite! Un Pokémon del cual me siento muy orgulloso. Ha sido muy importante en la serie. Así que sí. Dinamax. Para mi gran Corbinite en este combate final. Y a ver si me puedo cargar a este Haxorus sin que me haga mucho más daño. Me vuelve a hacer enfado. Estoy a la mitad de la vida. No está mal. ¡Maxiticlón! Y con esto me aumento la velocidad. ¡Y me lo cargo de una! ¡Vamos! Este es mi Corbinite, tío. Si es que yo confío en ti. Golpe crítico. ¡Qué grande eres! Un golpe crítico. Vaya con el aspirante. Y me aumento la velocidad. Bien, bien, bien. Estamos haciendo un gran combate. Vamos a ver su siguiente Pokémon. Todo mi equipo sube de nivel. Venga, 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 venga. Golpe cuerpo. Conservo movimientos. Quiero ver su siguiente Pokémon. Dragapult. Bueno. Seguimos. ¿Me lo podré cargar de una? Nivel 62. Me saca mucho nivel. Venga. Maxiticlón. Rayo, lo aguanto, ¿no? Vale, 48 PS. Utilizar movimientos super eficaces es una manera segura de hacerse con la victoria. Y le he hecho otro Maxiticlón porque me voy a volver a aumentar la velocidad. Y me lo cargo de una. Y me lo cargo de una. ¡Vamos! Ese es mi Pokémon. Ese es mi Pokémon, tío. Ese es mi Corbinate. Dios. Te lo juro, ¿eh? Qué grande es. Vamos, tío. Mr. Rhyme. Ya seguimos. Hasta el final. Hasta que aguantemos. Vamos con otro Maxiticlón. Soy más rápido. Muy bien. Ahí está Mr. Rhyme. Fuera de combate. Bien, bien, bien. Dios, qué combate. Se está marcando Corbinate, ¿eh? Ha sido un acierto sin ningún tipo de duda hacer Dynamax con él. Ya veremos cómo lidiamos con su Charizard. Y viene Inteleón, que es la evolución final del Pokémon de agua, el que se quedó el campeón al principio del juego. Seguimos luchando. Soy mucho más rápido que él ahora mismo. Voy a perder el Dynamax, pero le voy a dar con un pájaro osado, con el ataque aumentado. Y yo caeré en combate, pero le voy a hacer muchísimo daño. No sé si me lo cargaré, porque a ver a qué nivel está. Nivel 64. Pero le voy a hacer mucho daño, ¿eh? Esto le va a doler. ¡Vamos! ¡Pájaro osado! ¡Sobre el cielo! ¡Oh, mi gran Pokémon ir! ¡Bum! ¡Se revienta Inteleón! ¡Sí, señor! Caeré en combate, pero cae como un auténtico guerrero. Vaya combate te has hecho, Corbinate. Vaya combate te has hecho, tío. Te lo juro, eres el mejor. Qué gran combate se ha hecho, tío. Y nos queda el Charizard. No tengo Dynamax, pero me quedan cinco Pokémon. Así que a ver, ¿qué saco contra él? Me gustaría aguantarle los turnos del Dynamax. Así que yo creo que la mejor opción, o incluso le puedo paralizar. Es verdad, ya le dejo bastante molesto, ¿no? Voy a paralizarle. No pienso dejar que mi reinado como campeón termine aquí. Ni hablar. Charizard sale al combate. Su Charizard Gigamax. Nivel 65. Y no cantemos victoria, que su Charizard es muy fuerte. Yo no tengo Dynamax. Y él sí que lo tiene durante tres turnos. Así que venga, si le paralizo sería genial, ¿eh? Vas a ver de lo que es capaz mi Charizard. ¡Adelante, Charizard Gigamaxízate! Espero que no me mate de una, tío. Espero aguantar por lo menos un golpe y paralizarle. Pero no estoy yo del todo seguro, ¿eh? De que lo vaya a aguantar a este temible Charizard. Como molan las alas, tío. Es una pasada. Del Charizard Gigamax. Dios, tío. Le brilla la panza. Maxilito, aguántalo, por favor. Solo te pido que lo aguantes. Un golpe. ¡Vamos, Toxtricity! ¡Qué grande! Le paralizo. Y ya con eso le dejo bastante molesto. Moflete estático. Ahí está. Paralízate. Bien. Y puede que ahora yo sea más rápido. No lo sé, ya veremos. Si soy más rápido sería la leche, la verdad. Sería increíble que le pudiese hacer un chispazo. ¡Soy más rápido, chispazo! ¡Vamos! Se llega a paralizar y le dejaba fuera con Toxtricity, ¿eh? Pero no se ha paralizado. No pasa nada. Es el gran y temible Charizard. Y ahora sí que sí, esto llega a su fin, tío. Le hemos dejado paralizado. Encima ha puesto la Tormenta de Arena que se va haciendo daño. Y voy a sacar a Drendau. Tengo tumbas rocas para él. Tengo hidroariete para él. Tengo varias cosas para él. De hecho, hidroariete porque no hay sol. Está paralizado. ¡Soy más rápido! ¡Cárgatelo! ¡Vamos! ¡Acabamos de vencer al campeón imbatible Lionel! ¡Acabamos de convertirnos en el nuevo campeón! ¡Sí, señor! Ahí está. ¿Experiencia para mí? ¡Qué bien hemos luchado, tío! ¡Ojo! ¡Sonríe! No se lo ha tomado mal, ¿eh? El haber perdido. ¡El imbatible derrotado! Este ha sido un combate histórico. ¡Has ganado quince mil seiscientos pokédolares! ¡Gran combate, Lionel! Eres una máquina, tío. Una leyenda de galar. Y soy el nuevo campeón. Me sacaba mucho nivel, ¿eh? Pero lo hemos hecho bastante bien. Creo que ha sido un acierto. El Dinamaxitar a Corbinite le ha destrozado. Y ahora no sé qué pasa. ¿Vale? ¿Un ultrabón? ¿Te imaginas tomate entrego a mi Charizard? No, no creo. ¡Enhorabuena, Chequio! Gracias, tío. Me has derrotado a mí, el imbatible Lionel. Y te has convertido en el nuevo campeón. Eres, sin lugar a dudas, un entrenador fuera de lo común. Te has ganado mi más sincero respeto. Qué bonito, tío. Ahora que te has vuelto tan fuerte, me corresponde a mí pensar en el mañana. Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar del presente, tan estrechamente ligado al futuro. En cuanto a ti, Chequio. No dejes de creer en tus capacidades y en tu equipo Pokémon. ¡Luchad para construir el futuro prometedor que anheláis! ¡Pueblo de Galar! ¡Aquí ahora ha nacido una nueva leyenda! ¡Chequio! ¡Qué gran campeón es Lionel, tío! ¡Qué bien se ha tomado el que haya sido derrotado! Con su tremenda fuerza podrá atrasar cualquier camino que imagine. ¡Permanezcadmos todos atentos al porvenir que revelará ante nosotros! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y hasta aquí la historia principal del juego. La verdad es que ha sido un combate increíble contra Lionel. Somos el nuevo campeón. Y espero que os haya gustado un montón. Dejad un buen me gusta para apoyar Pokémon Espada. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.